A ver Nick, escúchame, para el día de hoy tienes que estar bien perfumado, ¿ok? Tienes que ir bien vestido y tienes que comportarte tranquilo, porque si no le caes, si algo malo pasa, no va a querer que seamos novios ¿Pero quién? Si es una fiesta de Halloween, ¿no? ¿Qué fiesta de Halloween? Si ya pasó Halloween Ay Nick, 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 a ver, escúchame Iba a llenar el vampiro Nick, ese no es un disfraz, eso ya lo eres, de hecho tu disfraz es no serlo Chiste, ¿entendiste el chiste? No, no da risa, no da risa Sí, 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 eso A ver, dejamos de lado esas tonterías que te estás lanzando en este momento, escúchame, esto es importante A ver, a ver Es importante, porque si no pasas esa prueba ¡Nick! ¿Por qué la ropa es el restaurante que no es nuestro? Lo siento, lo siento, se me fue la mano Bueno, ¡Nick! Lo siento, lo siento, no sé qué le pasa Tranquiliza, te llamas, por favor, ya, escúchame Ya, ya, ya Espérate, antes que nada, antes que todo, mira para allá Y di una meta de likes, como hace tiempo no lo hacíamos ¿Cuántos likes para el siguiente video, Nick? Dos mil, dos mil likes Dos mil likes, chicos, así que no se olviden de dejar su like y suscribirse Recuerden que tengo mi Twitter, que está en la descripción Y también hago directo todos los días, mi Twitter está en la descripción Y mi Instagram también Si no me sigues en Instagram y no has visto mis estados De lo que hago día a día O del todo lo que suelo decir por allí ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Seguirme en Twitter y en Instagram Así que deja tu like y suscríbete Bueno, ya, espacio publicitario Volvemos, volvemos ¿Qué pasa? Escucha Tienes que estar bien vestido, ¿ok? Tienes que estar perfumado Tienes que llegar a mi casa antes de las ocho Porque tenemos que verlo a mi hermano Raptor en su casa ¿Ok? ¿Qué? Ah, eso era Uy, es que tengo que ir todo presentable Pero si te estoy diciendo hace rato que eso es lo que tenemos que hacer Eso es lo que hay que hacer Oye, de verdad, de verdad ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Son los nervios, son los nervios Sí, sí, ya me estoy dando cuenta A ver, escúchame Mira, después de todo eso Tienes que comportarte bien Porque si mi hermano dice que no le caes Si te dice que le pareces mal o algo Lo peor de todo va a ser que no vamos a poder ser novios Y si ya de por sí la gente dice que no lo seamos Imagínate, vamos a ser peor Pero, pero No, ¿por qué? ¿Por qué? Si acabamos de iniciar Pues No sé Bueno, es que no sé Es que dicen por allí que ya antes fuimos novios Pero yo no recuerdo nada No recuerdo nada, se los prometo No recuerda nada ¿De qué están hablando, eh? Estoy hablando con el techo ¿Me puedes dejar? Ya, diga, escúchame Esto es importante, ¿ok? Así que no te olvides de llegar puntual No te olvides O sea, no te olvides de llegar puntual Y de entender que debes Debes estar bien presentable A ver Sabes que tienes que ir perfumado Y que vas a ir con terno, ¿verdad? Bien peinado y con terno Sí, voy a ser buena onda Tú, tranquila Yo nervioso Ok, escúchame Te voy a dar esto de aquí Para que compres algún presente Y cuando llegues a la casa No llegues con la mano vacía, ¿ok? Vale, vale Aquí tengo el dinero Sí, exacto Perfecto Bueno, escúchame Me voy a mi casa Porque tengo que alistarme yo también Ponerme otro traje, ¿no? Así como el mío Pero otro traje Y eso Así que te voy en la noche ¿Listo? Va, listo Pero por acá es la salida, ¿sabes? Sí, yo sé que por acá es la salida Pero no sé por qué tú me estás siguiendo Yo me voy No, es que yo me voy para allá, pues Bueno, adiós, ningún gusto Ay, Dios mío Estoy muy nerviosa por esta cita Bueno, no es cita Es algo que voy a Voy a tener que hacer Como presentarlo Presentarle a mi novio A mi hermano Ay, no, no, no Esto está muy Ay, está muy nerviosa Estoy muy nerviosa Estoy muy nerviosa A ver esta ropita por aquí Ay, ya está Yo creo que ya sí estoy bien ¿Quién toca la puerta? ¿Quién es que está tocando la puerta? ¿Quién es? A ver, ya voy Ya voy, ya voy Ya dije el timbre en paz Dije el timbre en paz ¿Quién es? Ay, Espartor, hola Yo soy yo, soy yo Oye, ¿estás lista? ¿Lista para qué? Vengo, vengo Ay, vengo a secuestrarte ¿Qué me vas a secuestrar tú? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Vamos a ir al cine Ay, ¿hoy día? Sí, 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 sí Ahorita Es que no puedo, Espartor Hoy no puedo ir al cine Hoy día no puedo ¿Qué está pasando? ¿Qué está sonando? Un timbre No, no pasa nada Mi móvil está con sonido Ah, tu celular Sí, estoy separando así un A la señorita del cine Estoy separando títulos Pero, pero, pero Escúchame, Espartor Hoy no creo que pueda salir al cine contigo ¿Cómo? Sí ¿Por qué? Porque Hoy día es un día importante Porque le voy a presentar Mi novio a mi hermano O sea, le voy a presentar A Raptor a Nick ¿Sabes? Y de hecho nos íbamos a ver en tu casa Bueno, con él y Nick ¿Sabes? Pero, pero yo pensé que hoy día ibas a estar Bueno, mi hermano me dijo que ibas a estar Haciendo tareas en la casa de En la casa de Termi Ah, sí, es que pensaba después del cine Ir allá a la casa de Termi, pues Ah, pues ¿Y no te quieres ir allá un ratito en la casa de Termi? No Bueno No me queda de alta Como no quieres ir Bueno No es que no quiera ir a ver, Espartor Ven, 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 ven No es que no quiera ir Es que sí O sea, tú sabes que a mí me gusta pasar mucho rato contigo Y me gusta pasar momentos divertidos contigo ¿Qué estás haciendo? Nada No estás haciendo nada ¿Qué te pasa? Estás loca No, pero a ver Es que Sabes que me gusta pasar tiempo contigo Pero hoy no puedo Así que No me hicieron la puerta de la cara Así que lo podemos dejar para la próxima Mañana Dale, dale, dale Se voy directamente a la casa de Termi Bueno, está bien A los señoritas Cancelen los tickets Espartor es un tonto, chicos Ay, pero cómo lo quiero Ay, por cierto Me falta arreglarme Sí, sí, sí Voy a, a ver Voy a irme por aquí El espejo Oye, mi espejo, por cierto No tengo espejo Ay, Dios mío Creo que lo dejé arriba Ok, voy a tratar de terminar de listarme, chicos Porque este, este momento es muy importante para mí Vamos, vamos, vamos Ay, ya estoy lista Ya estoy completamente lista Ya me puse un traje así súper bonito Para estar en el día de hoy Ya estoy súper bañada No es que, no es que sea otaku Y no me bañe nunca Jeje O perdón, perdón Pero es una cierta cosa Es que así es la broma que se hace normalmente Pero Como raptor De hecho, raptor es otaku Jeje Pero ya estoy lista Jeje Y bañada Y perfumada Y estoy nerviosa Esperando a Nick Porque ya se va Ya va a ser la hora Miren, ya va a ser la Ay Tocaron Tocaron ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Cálmate! ¡Oye! Basta Basta Hola Ey, niño Hola Uy, qué bien Estoy elegante Lo malo es que no puedo dejar mi gorra Porque es de la buena suerte Mira Sí, ya me di cuenta que la gorra Siempre la vas a llevar Oye, pero estás muy bien vestido Qué bien Ya, ya sé Y mira, mira, mira Traje un regalo para el raptor, eh Uy, qué perfecto Para caer de mejor Qué perfecto ¿No te digo? ¿Qué? Tú tranquila Yo nervioso Va a ser buena onda No, yo nerviosa Tú tranquilo Escúchame Vamos Ven por aquí Ven por aquí Vamos a Mira, primer error que cometes Irte por el lugar no adecuado Bueno, por acá hay una salida Bueno, eso sí Pero te tiene que entrar por la puerta Escúchame, estoy muy nerviosa Nick Si no le caes bien Me voy a decir Que no quiere ni siquiera Que nos veamos Y te va a odiar Y eso Y tengo muchos nervios Que pase algo así, ¿sabes? No te preocupes Y está lloviendo No, 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 no Me pongo acá abajo Ay, que no sé ¿Dónde estás? Es que está lloviendo Ay, hace fácil Solamente pasó una nube En modo turco Lo metió Bueno, vamos Ven, ven, ven Sígueme La damos primero La damos primero Ojalá que todo salga bien Nick Porque tengo muchos Ay, la puerta está abierta Eh ¿Por qué me pegas? Déjale figarme Nick Está oscurito Violencia Introformiliar Ok, escúchame Hola Ahí está mi hermano Este Hola Hola Raptor Mira, te presento A mi novio Él es Él es Nick ¿Qué pasa, brother? ¿Cómo estás? Pero Nick No te presentes así Perdónelo Te prometo que Ay, Dios mío Empezamos más Me dijiste que fuera buena onda Pues Whatsapp No, no puede ser Espérate Espérate Espérate, Raptor Déjame hablar un rato con él Nick, ven para aquí Te tengo que Escúchame ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué estás haciendo?